Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 05 Rostov del Don, Rusia, la selección nacional de México dio un paso firme a los octavos de final de la Copa del Mundo Rusia 2018 al derrotar 2 a 1 a Corea del Sur, que ya está prácticamente eliminado, en partido de la fecha 2 del grupo F disputado en la Arena Rostov. Los goles de la victoria fueron obra de Carlos Vela por la vía del penal al minuto 24, y de Javier Hernández al 66, Songeún Gmín descontó al 93. Con este resultado, el cuadro mexicano llegó a 6 unidades para ocupar de manera provisional el primer sitio de dicho sector, los asiáticos se quedaron en 0. N-T-X-R-B-A-L-H-M-R-U-S-I-A-E-V Calificar la nota, 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta